El Eterno habló Moshe para decir, Habla toda la asamblea de los hijos de Israel y les dirás, Santos serán porque santo soy yo, el Eterno su Dios. Cada hombre deberá respetar a su madre y a su padre, y deberán guardar mi Shabbatot. Yo soy el Eterno su Dios. No se dirigirán a los ídolos y dioses de fundición no harán para ustedes, Yo soy el Eterno su Dios. Y cuando deguellen un sacrificio o ofrenda de paz al Eterno, lo degollarán para beneplácito hacia ustedes. Deberá ser comido en su día de deguello, y al día siguiente y lo que sobre hasta el tercer día lo quemarán al fuego. Pero si será comido en el tercer día, repulsivo es, no será aceptado. El que lo coma aportará su pecado, ya que ha profanado lo sagrado para el Eterno, y esa alma será cortada de su pueblo. Cuando cieguen la cosecha de su tierra, no cortarás hasta la esquina de tu campo, cortando completamente, y no recogerás la espiga caída de tu ciega. No vendimiarás las uvas tiernas de tu viña, y no recogerás las uvas caídas de tu viña. Para el pobre y para el prosélito las dejarás. Yo soy el Eterno, Dios de ustedes. No hurtarán, no negarán falsamente, y no se mentirán el uno al otro. No jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Eterno. No defraudarás a tu prójimo y no robarás. La paga por el trabajo de un empleado no pernoctará contigo hasta la mañana. No maldecirás a un sordo y no pondrás un obstáculo delante de un ciego. Temerás a tu Dios, yo soy el Eterno. No harás ninguna injusticia en el juicio, no favorecerás al necesitado, y no honrarás a un gran hombre. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. No andarás de chismoso entre tu pueblo, no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Yo soy el Eterno. No odiarás a tu hermano en tu corazón, ciertamente reprenderás a tu prójimo, y no portarás pecado a causa de él. No te vengarás, no guardarás resentimiento a los miembros de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno. Guardarán mis decretos, no aparearás un animal con el de otra especie. No sembrarás tu campo con semillas mezcladas y vestimenta mezclada de fibras combinadas. No estarás sobre ti. Si un hombre yace carnalmente con una mujer, y ella es una sierva que ha sido designada para otro hombre, y que no ha sido redimida totalmente, o a la que no se le ha otorgado la libertad, habrá una indagación. No se les condenará a muerte ya que no ha sido liberada. Él deberá traer su ofrenda de culpa al Eterno a la entrada de la tienda de la cita. Un carnero de ofrenda de culpa. El cohen hará expiación por él con el carnero de ofrenda de culpa delante del Eterno por el pecado que cometió, y le será perdonado el pecado que cometió. Cuando entren a la tierra de Israel y planten cualquier clase de árbol comestible, tratarán su fruto como vedado. Durante tres años será vedado para ustedes, no podrá ser comido. En el cuarto año todo su fruto será consagrado para loar al Eterno. Y en el quinto año podrán comer su fruto, a fin de incrementar su cosecha para ustedes. Yo soy el Eterno, su Dios. No comerán sobre la sangre, no harán agurios, no creerán en pronósticos, no rodearán las extremidades de su cabello, no redondearán las extremidades de su cabello, de sus cráneos, y no destruirán la extremidad de tu barba. No harán en su carne un rasguño por un alma difunta, y no se harán tatuajes en ustedes. Yo soy el Eterno. No profanarás a tu hija para prostituirla, no sea que la tierra se prostituya, y la tierra se llene de depravación. Guardarán mi Shabatot y reverenciarán mi santuario. Yo soy el Eterno. No se dedicarán al espiritismo de Obod y de Gideoni. No procurarán hacerse impuros a través de ellos. Yo soy el Eterno, su Dios. Ante la senectud, te levantarás y honrarás la presencia del anciano, y temerás a tu Dios. Yo soy el Eterno. Cuando un prosélito habite contigo en su tierra, no lo dejarás. El prosélito que habite con ustedes será como un nativo de ustedes, y lo amarás como a ti mismo, ya que ustedes han sido forasteros en la tierra de Misraín. Yo soy el Eterno, Dios de ustedes. No harán injusticia en el juicio, en medida, en peso o en volumen. Tendrán balanzas justas, piedras justas, efa justa e injusto. Yo soy el Eterno, su Dios, que los saqué de la tierra de Misraín. Guardarán todos mis estatutos y todas mis leyes, y las llevarán a cabo. Yo soy el Eterno. El Eterno habla a Moshe para decir, Y a los hijos de Israel les dirás, Cualquier hombre de los hijos de Israel y del prosélito que habite en Israel, que entregue de su descendencia a Molech, ciertamente morirá. La gente de la tierra lo lapidará con piedras, y yo pondré mi semblante contra ese hombre, y lo cortaré de entre su pueblo, ya que él ha entregado de su descendencia a Molech, a fin de mancillar lo que es sagrado para mí, y profanar mi santo nombre. Pero si la gente de la tierra oculta sus ojos de ese hombre, cuando entregue de su descendencia a Molech, no condenándolo a muerte, entonces yo pondré mi semblante contra ese hombre, contra su familia, y cortaré de entre su pueblo a él, y a todos los que se descarríen tras de él, para prostituirse tras de Molech. Y la persona que se dirija al esperitismo de Obot y de Gideonín, a fin de prostituirse tras de ellos, yo pondré mi semblante contra esa persona, y la cortaré de entre su pueblo. Se santificarán y serán santos, pues yo soy el Eterno su Dios. Guardarán mis estatutos y los llevarán a cabo. Yo soy el Eterno que lo santifica, pues cualquier hombre que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Él ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre estará sobre él. El hombre que cometa adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, ciertamente morirá. El adultero y la adultera. El hombre que yazca con la mujer de su padre, la desnudez de su padre, él ha descubierto. Ambos morirán, su sangre estará sobre ellos. El hombre que yazca con su nuera, ambos morirán. Perversión han cometido, su sangre estará sobre ellos. El hombre que yazca con un varón, como se yace con una mujer, abominación han cometido. Ambos morirán, su sangre estará sobre ellos. El hombre que tome a una mujer y a su madre, consejo depravado es. Al fuego los quemarán a él y a ellas, y no habrá consejo depravado entre ustedes. El hombre que yazca con un animal, ciertamente morirá. Matarán al animal y la mujer que se aproxime a cualquier animal. Para parearse con él, matarán a la mujer y al animal. Ciertamente morirán, su sangre estará sobre ellos. El hombre que tome a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y él vea la desnudez de ella y ella la desnudez de él, oprobio es, y serán cortados de la vista de los miembros de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, él portará su pecado. El hombre que yazca con una mujer durante su flujo menstrual, y haya descubierto su desnudez, su fuente, él habrá expuesto, y ella habrá descubierto la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre y de la hermana de tu padre, no descubrirás, pues ello es exponer la propia carne. Ellos portarán su pecado. El hombre que yazca con su tía, la desnudez de su tío habrá descubierto. Ellos portarán su pecado, sin hijos morirán. El hombre que tome la mujer de su hermano, proscrito está. Él ha descubierto la desnudez de su hermano, sin hijos se quedarán. Guardarán todos mis estatutos y todas mis leyes y los llevarán a cabo. Así la tierra a la que yo los llevo para habitar ahí no los vomitará. Y no andarán en las costumbres del pueblo que yo expulso ante ustedes, ya que ellos hicieron todo esto y yo me asqué de ellos. Por eso yo les digo, ustedes heredarán su tierra y yo se la entregaré para que la hereden, una tierra que emana leche y miel. Yo soy el eterno su Dios que los ha separado de las demás naciones. Harán distinción entre el animal puro y el animal impuro, entre el ave impura y la pura, y no harán abominables sus almas a través de esos animales y esas aves y a través de cualquier criatura que se arrastra por la tierra, que yo he separado para ustedes a fin de declararlo impuro. Santos serán para mí, pues yo, el eterno, soy santo, y yo he separado a ustedes de las naciones para que sean míos. El hombre o la mujer en quienes hay espiritismo de Ob y de Gidoni ciertamente morirán, con piedras los lapidarán, su sangre estará sobre ellos.